El diputado del Parlacén electo en los comicios del pasado 7 de noviembre, Winston Betanco, dio a conocer que tiene como propósito, una vez asuma su escaño, hacer los esfuerzos necesarios para que Nicaragua no sea retirado del Tratado de Libre Comercio que tiene con Centroamérica y los Estados Unidos. En lo particular, la primera gestión que voy a intentar hacer es ser integrado en la Comisión Económica. El Parlacén, como cualquier parlamento, está dividido en comisiones y una de las comisiones es la Comisión Económica. Entonces, en la Comisión Económica lo que podríamos hacer es plantear al resto de países centroamericanos de que la aplicación de una sanción de este tipo no solamente afectaría a la economía nacional, sino que afectaría a la economía centroamericana porque habría un efecto dominó. O sea, Nicaragua no está aislada, Nicaragua es parte de Centroamérica y si la economía nicaragüense se afecta, también se va a afectar la economía centroamericana. ¿Por qué? Porque nosotros somos consumidores de productos centroamericanos y si nosotros dejamos de tener la capacidad económica para comprar, significa que los costarricenses, los hondureños, los guatemaltecos, los salvadoreños también van a dejar de vender. En otras palabras, a Centroamérica no le conviene que Nicaragua sea sacada del caos. Y lo primero que vamos a hacer es crear conciencia en el resto de parlamentarios para que ellos incidan en su gobierno y entonces hacer lo que se llama en política lobby. Pero ya no va a ser lobby solamente Nicaragua, sino Centroamérica unida. ¿Para qué? Para que Nicaragua no sea afectada de esta manera. Betanco agrega que es muy difícil que se suspenda a Nicaragua de dicho tratado por las siguientes razones. Legalmente no es posible. ¿Por qué? Porque el CAFTA es un tratado. Y dicho sea de paso, este tratado es un logro del sistema de integración centroamericana. O sea, es la Centroamérica unida a través de todos sus espacios de integración, el SICA, el Parlacén y todos sus espacios, que se presenta ante los Estados Unidos y negocia el CAFTA. Entonces, en la letra del CAFTA no existe ninguna cláusula que establezca el retiro de sus socios por motivos políticos. Entonces, el pueblo de Nicaragua puede estar tranquilo si no vamos a negar. Hay otras situaciones que provienen de la comunidad internacional que está representando mucha presión y que vuelve negativo el panorama. Pero creo que es momento ya de dejar a un lado los conflictos y de buscar las soluciones. Porque recordemos algo, los que más sufren son los que menos tienen. Y por eso es por lo que debemos de velar. Yo me debo a los que menos tienen. Noticias 12, Darlen Tellez.